Pero el reto no lo hacemos, la verdad es que no recuerdo cuántos kills era el reto, así que... Vamos a ponerle que eran 30, por ejemplo No, no, dale pa'l lobby Muy buenas a todos, chicos, no sé cómo te regreso al canal y hoy, en el día de hoy estamos jugando una partidita Vamos a estar jugando con el reto del revólver, que es el nuevo revólver, por cierto, así que vamos a ir allá a jugar la partida La partida ya empezó hace unos segunditos atrás y llevo unos 2 kills, los 2 kills fueron con el revólver Tuve que parar la grabación porque no se estaba escuchando el audio, ya se está escuchando, así que me disculpo por eso, pero... Ahí estamos, 3 kills El reto lo voy a poner en la... voy a ponerle el suscriptor que lo puso Puedo matar con cuchillos, puedo matar con granadas Y el único arma que puedo usar para esto es esta Así que vamos allá Hay un poco de lag y todo, pero... Tampoco nada muy grave, vamos a ver qué tal No he jugado mucho en este mapa, yo creo que si llevo 3 partidas en este mapa en todo el tiempo que llevo aquí jugando Yo creo que es mucho Perfecto, un wallbang, mira, me dieron bonus de wallbang No sé si fue un wallbang de verdad, pero bueno Si me dieron el bono, por lo menos es algo Sé que puedo salir por ahí, pero no me apetece El problema de este sitio es que te campean mucho Ahí estamos, capturamos puntos y nos vamos Nos vamos a subir porque la mayoría de los enemigos aquí juegan un poco a altura Como lo están viendo ahí mismo Uff, este reto es difícil Pero mientras le demos uno que otro disparo No necesitamos nada más El arma es muy buena en sí El problema del arma es... What? Acabo de caer un nivel... Este juego no tiene bugs ni nada chicos Acabo de atravesar el piso Así mismo me mato Muerto Uff No lo maté, ¿en serio? Bueno, pues por lo menos Por lo menos quiero dar un par de disparitos más Vamos bien Vamos a tirar un par de granadas allá abajo A ver Una granadita aquí abajo Epa, cuidado No, juju Es difícil, es difícil el arma No sé cuánto eran el reto Creo que eran 40 kills con el cuchillo Pero... Es horrible, loco 6 kills, 7... Es difícil, es difícil Es buen arma No digo que no lo sea Pero... Es difícil de usar A ver A ver A ver, por aquí Muerto Recargamos De cerca mata de uno sin problema Maldito lag Vamos a cambiar de habitación Dejamos la granada por ahí Madre mía Uff Este reto no es fácil Pero bueno Hacemos lo que se pueda Vamos a perder la partida Así que No hemos capturado el punto Mi equipo son Todos unos mancos Así que ¿Qué se puede hacer? Pero ya no está mal nunca Nunca está mal Hacer kills con esto Quieto Dispareto por ahí Uff Venga, venga Había uno en el piso Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi Lo iba a matar Pero no pude No importa Si hacemos 20 kills Con el arma Yo creo que ya es bastante Esto es para ser El primer intento Voy a escoger retos No solo Lo voy a intentar cumplir Obviamente Pero si son muy complicados Pues ya veremos que tal Usaré votaciones De ustedes chicos Y me dirán ustedes Si estuvo bastante bien O estuvo mal Buena Venga Recargamos el arma A ver Vi un enemigo por aquí A ver si sigue aquí Creo que salté un poco Un poco demasiado Me parece Enemigo allá arriba No lo veo Es que son tan Rastreros Voy a quitar Las shadows A ver si se puede quitar ¿Me puedo quitar Las shadows? Vamos a quitarla A ver si se ve mejor Que rastreros Dios santo Bendito Que rastreros Que ratas Dios mío Que raro Vamos a perder Porque nadie de mi equipo Está capturando ¿Quieren ver El score de mi equipo? Claro que si Este es malo Hay un tipo de malo aquí Estamos muertos Para el lobby 14 Mira para allá 3 3 10 Madre mía Y yo con el revólver Llevo más kill Que alguien jugando Con un arma Completamente Funcional Perfecto Que son malísimos Te lo digo ya Son malísimos Son malísimos Mi equipo completo Son malísimos Todos Mira mira Nivel 8 Nivel 4 Nivel 2 Nivel 0 Por favor ¿Qué se puede hacer? O sea ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo Para pelear Contra esta gente? Absolutamente nada No puedo hacer Absolutamente nada No 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 puedo hacer nada Está bien Yo creo que me conformo Con 20 kills Con el revólver El revólver Es un buen arma No estoy diciendo Que no lo sea Simplemente pues Para este mapa Para este modo de juego No es el mejor Pero yo me conformo Con 20 kills Yo creo que Es un buen logro Si logro dar un disparo Pues a lo mejor será Si no pues Está difícil Pero bueno Vamos a hacer lo que se pueda Te acabo de ver Manín Te acabo de ver Esa es la mejor manera De matar rapidito No hay nadie por aquí Subimos un poco más Vamos a subir hasta arriba Porque aquí es que están campeando Todos estos Muerto Muerto Es lo importante Movernos Casi, casi, casi Pero bueno Ahí fueron 3 kills Bastante buenos No estuvo mal eso Eso no estuvo nada mal Eso no estuvo nada Nada mal Pero nada mal Mejorando Estamos mejorando Estoy aprendiendo Cómo mejorar Estoy aprendiendo Mejorar la puntería Con el arma Y lo bueno Es que lo están viendo En video Lo están viendo En el momento Lo estoy viendo Cuando estoy aprendiendo A usarla Que es lo mejor Ahí estamos En vez de la cuenta Como si lo hubiese matado Con el otro Vamos a cargar el punto No ganamos No vamos a ganar Eso te lo puedo garantizar Yo Ahí estamos Posición defendida Bueno No puedo usar el arma Así que me tuve que Intentar cambiar De arma No está mal No está mal Muerto Venga Venga Que se puede con el cuchillo Vengan acá Que se puede con la espátula Un espatulazo en la boca Muerto No está mal No está mal Vamos Vamos Que estoy cogiendo velocidad Con el arma Así me gusta Vamos allá Vamos a los 30 kills Tengo que estar llegando Ya a los 20 No lo voy a No lo voy a soltar Porque Dale para el lobby No Uff Si no fuera porque Si no fuera porque Me quedé sin bala Lo podría haber matado fácilmente Pero vamos allá Vamos allá Vamos allá Me gusta Me gusta Estoy cogiendo velocidad Con el arma Acabo de ver el tipo En el piso Un cujabron Con el cuchillo Por la espalda Lo sabía Que hace intentando Acuchillarme Ya estoy muerto Por favor Que tonto eres Mi pana Que tontito eres Vamos a perder Pero oye Perdemos Pero el reto Nos lo hacemos Perdemos Pero el reto Nos lo hacemos La verdad es que No recuerdo Cuantos kills Era el reto Así que Vamos a ponerle Que eran 30 Por ejemplo Dale para el lobby Dale para el lobby Compadre En serio No le di ni uno Ok Fue bastante malo No Uy Casi 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 Buena 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 Esa Buena Esa 50 segundos No se si llevo Ya 20 Debo llevar Yo calculo Debo llevar 20 y pico En 20 largos Me gustaría Que fueran más Pero Si puedo llegar A 30 Para mi Es más Que suficiente Para mi 30 kills Es más Que suficiente Que asco Que asco Es demasiado Si pudiéramos Capturar el punto Una vez más Ya sé que perdemos O sea No hay manera de ganar Pero Todos los kills Que me haga extra Vale la pena Tiene una granada Por aquí Porque se puede usar Granadas Es parte del reto Se pueden usar Granadas Desde allá arriba Fácil No hay que hacer nada Solamente disparar Para abajo Cuando tienes un equipo Tan camperín Ahí estamos Full ringside Ok Una mira mejor Uff 34-23 No está mal No está mal No está mal Creo que el reto Eran 40 kills Así que los dejaré Ustedes decidir Si está bastante bien Está suficientemente bien Ese O si no vale la pena Así que nada chicos Espero que les haya gustado El reto de hoy Ya saben que si les gustó Les pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Adiós